Estrellas de la Cucumbia 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 Arturo La Habana El Pequeño Star En Ohio Busa con el que representa La Nueva York Estrellas de la Cucumbia Estrellas de la Cucumbia ¡Cumbia! Publicidades en el Snooki Y su consentida en el Bronx Estrellas de la Cumbia ¡Angelito Boy! ¡Clorización Pabey! Estrellas de la Cumbia Y ahora sí nos vamos Con el Espíritu Pabey En Guadalupe Victoria ¡Cumbia! En Guadalupe Victoria ¡Cumbia!